Querido tío, mi mamá sigue diciendo que piense bien eso de irme al norte. Que si las maras están en el tren, que si los cárteles secuestran a los migrantes, que si hay que caminar días por el desierto. Puede, pero el que no arriesga no gana. Ya me veo allá en los estados ganando manojos de dólares y mi mamá aquí sin preocupaciones. Gracias tío, nos vemos pronto. Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el río, es cierto, ellos son nuestro futuro, protejámoslos.